Las amigas son una sociedad y sabemos qué va a pasar con la religiosidad La vida es mi cabrera y soy la mujer Me pongo un mentira porque quiero hablar La amiga pero saben que la mamá puede ganar A mi me haces un momento y me quiero Me levanta más de esto, cojaña, y te mando moja La amiga es que te siento y ya no es un hombre Acuérdame un poco y no parece un hombre Las amigas son mi vida como yo, tu amor Y yo toda la vida me ha frío Eso era para hacer tu fantasía Y yo estoy pensando en mirar la silla Y yo toda y no te lucidas, nuestra cual no está brilla Joder, así tú en la dejaría Solo en la vacía Yo te doy lo que tú pides Pero no te no aproveites No me enseño, no la leapas ocho veces No te querés que te cuidas No te doy lo que tú pides Yo tengo dejé lo que tú pides Pero no te no aproveites Y yo structурame la vida como ocho veces Donde quieres que te cuidas No me interesemos, no te la ves No te doy lo que tú pides No me uneven, no teuses, esto en la vida También te pierdes, que va y y y y y 4 5 5 5 7 8 11 12 14 15 15 15 15 15 15 ¡Suscríbete!